El Evangelio de San Mateo capítulo 14, versículos 22 a 36 Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto. Y cuantos la tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gran aplicación. Soy yo, no tengan miedo. Es lo que hoy nos tiene que decir el Señor, a nosotros, que por esta navegación, a través de la historia y del mundo, pareciera que la barca de la vida, como que se hunde, como que hay tempestad violenta, como que no hay un panorama lúcido. Y gritamos entonces, y el Señor de nuevo nos dice, soy yo, no tengas miedo. Y por eso nos puede decir lo mismo que a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has tenido miedo? ¿Acaso no estoy yo para sacarte adelante? ¿Acaso no estoy yo para sacarte a flote a un de las peores dificultades? ¿Acaso no he dejado yo la iglesia para que siga siendo como esa comunidad de fe, de amor, y que a todos dé ese sustento necesario para vivir? ¿Por qué entonces tienes miedo, hombre de poca fe? Lo que pasa es que mientras más pequeña es la fe, más gigantes son los obstáculos. En cambio, entre más grande es la fe, más pequeños se hacen los obstáculos. Por eso, como Pedro, debemos reaccionar y pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que haga nuestra fe en Él firme, segura, para continuar siempre adelante. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.